que se grabó de Julián, concertista de piano, eso es lo que él es. Un genio. Él es un genio para la iglesia. Es un verdadero músico, o sea, yo no, él es un verdadero músico. Y cuando se juntó conmigo para hacer este ritmo que denominamos salsa, el papá de Richie estaba buscando cualquier sicario que le matara, tú sabes. Él quería que suena fuera lo que pudió hacer un concertista de piano. Y Richie, la primera vez que yo vi a Richie tenía nueve años y lo vi en la escuela intermedia a la que yo asistía. Y tocó una pieza completa de Beethoven de arriba abajo a los nueve años. Y ahí fue donde yo decía, yo quiero conocer ese muchacho, tú sabes. Y claro, cuando empezamos a hacer música, Richie y yo, Richie tiene música en la cabeza. ¿Sabes? Cualquier cantidad de música en la cabeza. Cuando empezamos a hacer música, yo no sabía lo que le estaba haciendo. Y yo, ¿y eso qué? No, eso no sirve. Claro, para mí no sabía cosas de genio, tú sabes. El Jala Jala lo grabamos tres veces. La canción es mía. Yo soy el que compongo las canciones. Y él hace los arreglos musicales. Y me dice, ahorita arreglo que hice el Jala Jala. Y digo, Richie, esto no lo va a entender nadie. Y me dice, ¿cómo que no lo va a entender nadie? Dice, esto es sencillo. Y yo, yo no lo entiendo. Y me dice, ¿y qué tú quieres que yo haga en la introducción? Porque yo nada más escuché la introducción y me dije, no sirve, no sirve, que eso no sirve. Y me dice, ¿y qué tú quieres que yo haga? Y yo, yo quiero que tú hagas tin, 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 tin. Y me dice, pues mira que no lo voy a hacer. Porque yo no voy a estudiar una carrera de conciertista para hacer telégrafo. Y yo le dije, pues como la canción es mía, hasta que tú no toques eso, yo no la voy a aceptar. Entonces, la hizo otra vez y la grabó. El mismo la grabó y me la trajo. Le dije, no, tiene que ser tin, 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 tin. Y el día que lo hicimos, se sentó de lado al piano. El piano está así y se sentó de lado. Entonces marcamos y ella dijo. No quería ni mirar el piano. Pero eso es lo que yo digo, no se amarren a la música que ya ustedes conocen. Piensen que ustedes le van a vender música a gente que no son músicos y que no estudiaron música. Cuando hicimos el sonido bestial, yo quería usar segundas. Y ella dijo, eso es ilegal. Y yo le digo, Richie, ven acá. Segundo asunto no está pegada. ¿Cuál de ellas dos rompió la ley? Dice, es que eso musicalmente es ilegal. Eso no se puede hacer. Eso es desafinación. Y yo le dije, pero eso es lo que yo quiero en el sonido bestial. Me dice, me vas a hacer lo mismo que me hiciste con mis abajados. Y todo fue ahí. Y ahí no le botaba tampoco. Pero ahora le canta total. Mira, la segunda pregunta. El error últimamente, todo cantante que no ha estudiado, porque hoy día, ayer, anoche por ejemplo, estaba escuchando a una niña cantando en el comedor del hotel que se graduó y su instrumento fue la voz. Yo le dije, yo fui donde ella y le dije, qué lindo tú cantas. Yo estudié y esto es el primer grado del hotel. Pero en la sasa, los cantantes no se van a molestar en estudiantes. Van a oír, van a oír, como le decimos nosotros. Pero tienes que tener cuidado de estar seguro de que no estás cantando en el registro de la persona que estás escuchando. Tú sabes, porque por ejemplo, el que me oye cantar a mí un cibemora allá arriba, pues ellos piensan que ellos quieren cantar un cibemora. Y la casitura de ellos no llega ahí, entonces se dañan. Se hacen daño a la verganda. Mi consejo es, no imites a nadie. Canta con tu voz natural. La gente me dice a mí, ¿y cómo tú haces esa voz? Yo abro la boca y eso es lo que sale. Yo no estoy tratando de sonar como Cheo Felicián, ni con el otro. Yo abro la boca y eso es lo que sale. Y me quedo ahí, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, no daño mi garganta, ¿no? Porque estoy cantando lo que yo puedo hacer, tú sabes. La gente le gusta, la gente, los timbres altos, porque como que son más dramáticos, tú sabes. Pero, por ejemplo, Cheo Felicián no canta alto y para mí es el mejor salsero, cantante que hay, tú sabes. Y canta ahí bajito, tú sabes. Así que mi consejo es, identifica tu voz, quédate ahí y no te vayas para otro lado, tú sabes. Inclusive, la gente, el timbre, el timbre de la voz, no necesariamente a ti propiamente te va a gustar. Pero no tiene que ver por nada el timbre. Lo que hay es que saber cantar. Porque, por ejemplo, ¿qué timbre tenía Louis Armstrong? Pero tú que no se sabe que cantara una canción que te hiciera llorar, como, hello, dale. No, escucha yo, 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 yo pensaba escuchar a ese viejo cantar, tú sabes, y no tenía timbre. Así que esas cosas no son importantes. Tu timbre natural, ese es el tuyo. No lo cambies, no trates de variarlo y canta dentro de tu tacitura, así. Identifica tus notas. Yo sí canto sin remor, pero no me gusta pasar de un sol. A mí es incómodo, tú sabes. Si tengo que cantarlo, lo canto, pero no es lo que yo. Dicho sea de paso, acabo de grabar un disco con los éxitos de Joya Rubio. Es un homenaje a Joya, que no se supone que fuera un homenaje. Se supone que el Joya iba a cantar conmigo en el disco, pero el mes antes, que es cuando estábamos confesionando la producción, el Joya cayó enfermo y ya te saben que murió. Ese disco está cantado en los tonos que el Joya cantó hace 20 años. Y cuando yo llegué al estudio y me pusieron eso, yo les dije, ven acá. Yo canto alto, pero no soy soprano. Y me tocó cantarlo en esos tonos. Me tocó cantarlo en esos tonos. Pero ya mandé a decir, porque vamos a ir en gira cantando esa música, ya mandé a decir que le bajen los tonos. Pero yo no voy a estar todas las noches cantando allá arriba, tú sabes. Vamos a conocer la canción original del Jala Jala y después la transformada. Él acaba de hablar del cuido de la garganta. Si alguien sabe. Usted puede oír, si no estoy hablando. Siempre que yo llego a Bogotá, la voz se le va. Yo tengo que pasar tres a cuatro horas calentando antes de la presentación en Bogotá. Y con todo y eso, en las presentaciones siempre sale un kikiriki por ahí. Porque la altura aquí es grave para mí, es grave. Inclusive, no duermo, yo anoche casi no dormí, ¿no? Ustedes son de acá, pero yo sugeriría, el consejo de él, que sí. Calentar es bien importante y calentar no es empezar a gritar. Yo caliento sencillamente diciendo, mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm hasta que hasta que ya siento que estoy caliente entonces empiezo a cantar ópera y canto ópera hasta que vaya a la tarima cuando llego a la tarima suélteme que estoy listo y echa la barra trompeta